número uno y se va a mantener por mucho tiempo número uno por el contenido que hace para ganarle a carlo durán ahora mismo tienen que meter view falso sencillo lo hace fácil tú sabes por más que tú quieras eso no va a funcionar ni tampoco lo dura mucho con eso es que ya su forma de ser yo me la conozco completa porque fue en dos años duré queriendo ahora el tema es el siguiente él va a agarrar va a tratar de concentrar a carlo durán y va a seguir lo suyo en su lado él ha empezado varios proyectos y se le caen solamente se mantienen lo que ya sabemos él lo deja caer porque que no le interesan simplemente es un tipo competitivo que te trata de sacar de quicio con psicología es un tipo que maneja el arte de la manipulación es sencillo como eso tú hablando de él ya está logrando su objetivo y ahora mismo está viendo la entrevista y se está riendo así en su casa mira lo que yo quería me está mencionando en la entrevista de capri no me ronco porque no te sale ando picante en zonas barriales el código no cambia su chamba es pa que jale me queda cabrón me queda cabrón ay dios ma hija de puta me queda cabrón me queda cabrón